Antes de empezar con el siguiente video, te invito a que descargues la mejor aplicación futbolística de todos los tiempos, noticia del fútbol nacional y del fútbol internacional. Ahora descargarla es más fácil que nunca, solamente escanea el código que te dejo en pantalla, también puedes encontrar el link de descarga en la descripción de este video, porque los cracks del fútbol utilizan OneFootball, disponible para Android y para IELTS. Bueno señoras y señores, noticias de la selección colombiana de fútbol, lastimosamente las noticias no son buenas, se acaba de lesionar Miguel Ángel Borja, una lesión que lo dejará por lo menos un mes fuera de las canchas, rotura parcial del ligamento talofibular anterior de alto grado, esa es la lesión que presenta el hoy delantero del gremio, jugador de la selección colombiana de fútbol, Miguel Ángel Borja. Es una baja importante, teniendo en cuenta de que Borja para Reinaldo era el titular y teniendo en cuenta también de que el jugador venía encendidito, venía inclusive de marcarle a Chile un doblete, un delantero potente que conoce Barranquilla, que sabe cómo jugar y señores, hace parte de un grupo ya establecido de un trabajo, el cual el profesor Reinaldo Rueda contaba con él. Ahora, ¿qué se debía hacer? Pues obviamente buscar un reemplazo. El reemplazo de Miguel Ángel Borja podría ser alguno de estos nombres de los cuales yo le voy a mencionar. El primero, Alfredo Morelos, jugador que normalmente era convocado por el profesor Reinaldo Rueda y también por Carlos Queiroz cuando estuvo, pero es un jugador que en la selección colombiana le he visto muy poquito la verdad. En el Ranger de Escocia hace muchos goles, es indiscutible para el técnico Gerard, pero aquí en la selección, cuando ha tenido la oportunidad, creo yo que no ha explotado y no ha sido ese delantero que todos queremos ver. Es una de las opciones. Este muchacho, recordemos, fue llamado a la Copa América y con Kobe dijo, no me vayan a desconvocar, yo me voy a recuperar, deme en un tiempito, unos siete días, los dos primeros partidos, igualmente viajó. Otro que suena, John Córdoba y Croyo que tienen que darle una oportunidad a este muchacho. La rompió como ustedes no se imaginan en la Bundesliga. Fue un delantero que hizo goles, se cansó de hacer goles. No sé por qué un grande de Alemania no lo compró. Es un delantero curpulento, es un delantero que sabe jugar, que arrastra marcas. Y señores, en el equipo del Kratz Nordar de Rusia, su actual casa donde juega desde el 2021 hasta el 2022, ha sido un delantero de poder. Es un 9 que ha notado cinco goles y ha dado cinco asistencias. El jugador se quejó el mes pasado, en el mes de septiembre, de no ser tenido en cuenta por el profesor Reynaldo Rueda. En una publicación, en sus redes sociales colocó, ¿qué más tengo que hacer? Tal vez por esto, de pronto Reynaldo no lo llame. Pero la verdad es que el jugador, en mi concepto, por sus actos y por su capacidad, una condición o un llamado debieron darle. Es un jugador que perfectamente encajaría en el rol de reemplazar a un hombre como Miguel Ángel Borja. Otro jugador que tampoco le han dicho, venga siquiera un microciclo, es Dubán Vergara. Pero todos hemos sabido que Dubán, cuando estuvo en el América, era un jugador que tenían que haber convocado. Por encima le metieron a Santi Moreno, a Carrascal, a Yesus Cabrera, entre otros. Vergara, bajó su nivel en América, fue vendido al fútbol de México al Monterrey, ha subido su nivel de una forma ejemplar. Y señores, está brillando en el fútbol mexicano. Es un jugador con un buen presente, un jugador que juega por las bandas, que Colombia no tiene ese tipo de jugadores. Es un jugador que tiene pegada, tiene patada de larga distancia. Es un jugador encarador de esos jugadores que la selección Colombia necesita. Para mí Vergara sería una gran opción para reemplazar a Miguel Ángel Borja. Recordemos que las actuaciones de Vergara son muy destacadas en el fútbol mexicano. Otro jugador que gran parte de la gente en Colombia requiere en la selección colombiana de fútbol es Teófilo Gutiérrez. El actual jugador del Deportivo Cali se está desempeñando en el conjunto verdiblanco, cumpliendo unas facciones y unos roles muy interesantes. Sabe con la pelota, organiza los equipos, es inteligente y es indiscutible para Dudamel. De pronto el profesor Rinaldo Rueda podría optar por la convocación de Teófilo Gutiérrez, que es un jugador que a mí, en mi concepto, me gusta muchísimo porque tiene una calidad, una táctica, una técnica, que en la selección Colombia de pronto Quintero, a diferencia de él, son jugadores que tienen algo especial. Son inteligentes, alzan la cabeza y tienen visión del terreno de juego. Y eso es muy complicado encontrar hoy en día. Otro que suena también, posiblemente, que podría llegar a la selección colombiana de fútbol es Hugo Rodallega. Lo que pasa con Rodallega es lo mismo de este muchacho Córdoba, que ha publicado, ¿qué más tengo que hacer? Rodallega es un jugador extraordinario, yo no desconozco sus capacidades, creo yo inclusive se le negó la convocatoria cuando estuve en mejor temporada y también cuando estuve en el fútbol de Inglaterra. Pero Rodallega hoy por hoy, por su edad, de pronto el técnico Rinaldo Rueda no lo tenga en cuenta, teniendo en cuenta de que fue considerado el mejor jugador del mes en Brasil, donde hay jugadores impresionantemente buenos. Por eso, yo a Rodallega tampoco lo descarto. Entonces, hincha de la selección colombiana, porque hablo para todos, seleccionó Borja, está, escúcheme, Morelos, está el jugador Córdoba, está el jugador Dubán Vergara, está Teófilo Gutiérrez, y está Hugo Rodallega. De esos cinco, espero yo, el profesor Rinaldo Rueda convoque uno, aunque también podría convocar en otra posición, porque con Rinaldo nada se sabe, podría también llamar a Muriel, o podría llamar también a Cucho Hernández, o a Rafa Carrascal, que esos nombres, que también podrían ir a una selección colombiana de fútbol. No sé el profesor Rinaldo Rueda qué decisión vaya a tomar. Les recuerdo a todos que el día jueves estaremos con la crónica del partido Uruguay versus Colombia. Ese partido, ojalá, ojalá no se pierda, muchachos. Con un punto está bien. Si se pueden conseguir los tres, perfecto. Es una plaza complicada, donde la selección colombiana creo que nunca ha ganado. Entonces, yo no puedo decir, no, es que Colombia va a ir a golear y a ganar. Sí, vamos con mentalidad de conseguir el triunfo, pero dado el caso de que se complique la cosa y no se pueda conseguir, el empate no está mal. Tenemos con qué ganar, eso es verdad, tenemos con qué. Pero, señoras y señores, Uruguay también tiene gente y conoce su estadio. Equipo el cual nos tiene descuadrados a nosotros, porque esa derrota nefasta en la ciudad de Barranquilla, nadie contaba con ella. Hinchas de la selección colombiana, hágame usted saber en los comentarios qué jugador cree usted que debe reemplazar a Miguel Ángel Borja. Yo, mirando las distancias y mirando ya lo que se viene, creo yo, que de pronto Duván Vergara, o de pronto un jugador de la liga local, no sé, un delantero que anda en buen nivel, de pronto Fernando Uribe, que fue llamado a microciclo también con la selección colombiana de fútbol, podría ser la opción para el técnico Reinaldo Rueda. ¿Por qué llamar de pronto un jugador por allá de Europa, de Alemania? Creo yo que se demoraría muchísimo. También Hugo Rodallega de Brasil podría llegar perfectamente al partido que la selección colombiana va a jugar ante Uruguay, porque tiene que hacerse ya, tiene que hacerse hoy, porque el partido es el jueves y no hay mañana. Querido amigo, esto ha sido todo por hoy. Quería que usted conociera la gran novedad de la convocatoria, la ausencia del goleador Miguel Ángel Borja. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga, un abrazo para usted. ¡Hasta la próxima!